La institución educativa José Eusebio Caro establecerá estrategias académicas para que los alumnos reciban la formación respectiva en este tiempo de aislamiento social y que no tengan los medios para acceder al internet, sino que lo hagan a través de los medios de comunicación de la ciudad. De igual manera, el constante acompañamiento que el docente debe tener con los padres de familia. Este trabajo para informarle a todos los padres de familia va a ir unido con un acompañamiento virtual en lo posible de los docentes. Los padres de familia que tengan la facilidad de conectarse a través de los medios, que tengan computador, que tengan whatsapp o que utilicen a través de un medio familiar la manera de comunicarse virtualmente es magnífico. Aquellos que no puedan comunicarse, la estamos invitando para que por favor se puedan relacionar con los docentes a través del celular o venir al colegio en las horas de la mañana que estamos atendiendo con secretaría y rectoría. En horas de la mañana los padres de familia se pueden acercar a las instalaciones del colegio Caro para dar la información necesaria que permita saber de qué manera podrán acceder a la información los estudiantes. El objetivo es que se implementen las plataformas educativas por horas a través de los medios de comunicación. El objetivo es que los padres de familia reciban a través de videos o establecidos por los docentes en cuatro bloques de áreas. No vamos a meter todas las áreas discriminadamente, sino que vamos a ubicar en cuatro bloques de áreas. Una que tiene que ver con pensamiento matemático. El otro que tiene que ver con pensamiento científico. La otra que tiene que ver con sociales y convivencia ciudadana. Y el cuarto bloque que tiene que ver con lenguaje y todo lo que tiene que ver con el manejo de la gramática, tanto española como inglés. O sea, vamos a meter en el área de lenguaje tanto el español como el inglés. Los docentes podrán habilitar en espacios de media hora para que la formación sea llegada a los estudiantes. Y para que ningún estudiante pueda perder el área académica, se le colocará una calificación mínima. Y si los alumnos la pueden recuperar en el segundo semestre. De igual manera, el colegio caro ha venido trabajando, habilitando los pupitres de la mejor manera, para que cuando pase esta situación, los estudiantes sean recibidos de las mejores condiciones académicas. De igual manera, el colegio caro ha venido trabajando, habilitando las mejores condiciones académicas.